Señor, eres el alfarero que con tus manos Me has transformado Ya, esa vida de ayer no existe para mí Todo ha terminado A ti cantaré alabanza Y daré la honra A tu precioso nombre Señor, tú me has hecho feliz y por eso le doy Gloria a tu nombre Ahora viviré mucho mejor Sabiendo que ya tengo salvación El vaso que en tus manos se rompió Ha sido transformado Por eso te doy gracias mi Señor Cantando lo que hay en mi corazón Y quiero agradecerte solo a ti Que me hayas perdonado Un saludo para la Iglesia Maranata de Huetavo, Michoacán A ti cantaré alabanza Y daré la honra A tu precioso nombre Señor, tú me has hecho feliz y por eso le doy Gloria a tu nombre Ahora viviré mucho mejor Sabiendo que ya tengo salvación El vaso que en tus manos se rompió El vaso que en tus manos se rompió Ha sido transformado Por eso te doy gracias mi Señor Cantando lo que hay en mi corazón Y quiero agradecerte solo a ti Que me hayas perdonado